Por lo tanto, Canal 6 de Call Cable no se hace responsable de tales comentarios. Bienvenidos una vez más a Agenda Médica, un espacio para usted. De una vez, llame al 329-7889 y pregúntele a nuestro doctor un invitado muy especial que tenemos el día de hoy. Se trata de Alberto Muñoz Jara, él es médico cirujano de la Universidad Nacional. Buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, muy bien, gracias. Bueno, para contextualizar un poco a nuestros televidentes, contémosles de quién es el doctor Alberto Muñoz. Bueno, yo soy, como has dicho, médico cirujano de la Universidad Nacional. Soy especialista en flebología y en medicinas alternativas. La flebología lo que tiene que ver con problemas venosos, básicamente miembros inferiores, várices, tromboflevitis, úlceras varicosas, etc. También practico de lo que son las medicinas alternativas, la homeopatía y la terapia neural. ¿Qué más adelantico iremos hablando? Sí, vamos adelante a tratar de estos temas. ¿De qué se trata la UNAM? Cuéntale un poco con nuestros televidentes. Es la unidad médica, nuestra unidad médica, en donde ofrecemos estos servicios que te he mencionado. ¿Dónde queda ubicada específicamente para que quienes nos están viendo ahora se agenden y pasen y se hagan un chequeo con el doctor Alberto Muñoz Jara? Está ubicada en Kennedy, queda cerca al hospital de Kennedy relativamente, como a tres, cuatro cuadras por la avenida, por la avenida, la que era del, podemos hablar de eso, ¿no? La avenida grande, digamos, para, ¿cómo decirlo? Perpendicular a la Primera de Mayo. Sí. Sí. Estamos, por ahí había una oficina de Codensa, que ahora la corrieron, estábamos por ahí cerquita. ¿Cerca Caravana? Cerca Caravana, como a dos cuadritas de Caravana, un poquito más hacia la Primera de Mayo. Bueno, ahí está para que ustedes se agenden y pasen al consultorio, de todas maneras, los teléfonos están en pantalla para que ustedes de una vez agenden ya una llamada con el doctor Alberto Muñoz Jara. Bueno, entremos de una vez en materia, nuestro tema hoy es muy, muy, muy bueno, es mejor dicho, porque yo creo que mucha gente sufre de la avena, o sea, tanto como hombres como mujeres. Entonces, contémosle a nuestros televidentes, ¿qué es? ¿Qué son las venas varicosas? Las varices son dilataciones anormales de las venas que se presentan en diferentes partes del cuerpo. Para el caso mío, pues son las que se presentan en los miembros inferiores, básicamente las que yo trato. En las piernas, en la parte inferior de la pierna. En las piernas, lo que es miembros inferiores, los muslos y las piernas. Así es, pero ¿en qué otras partes se puede presentar estas venas varicosas? Las varices se presentan en diferentes partes del cuerpo. Por ejemplo, existen varices esofágicas en los pacientes con problemas severos de hígado, de cirrosis. Se hacen varices dentro del esófago. Las hemorroides son varices en la región anal. Sí. Y hay casos raros, pero los hay de varices. Incluso en los miembros superiores son mucho más raros, pero los puede haber. En cuanto no solo a lo que son varices, sino a lo que son vasitos, a veces se presentan más en diferentes sitios del cuerpo. Porque no solo se presentan en las piernas, a veces hay... En el rostro. En el rostro, en diferentes... Se ven en sitios a veces poco comunes, en el torso, en la espalda. ¿Qué síntomas traen las varices varicosas? Porque digamos que a veces en las piernas no se empiezan a notar mucho, pero hay personas que dicen sentir mucho dolor. Y ya después es cuando estas empiezan a notar más, a hacerse como ese relieve en la piel. ¿Cuáles son los síntomas que podemos...? Básicamente los síntomas de las varices son cansancio en las piernas, en algunos casos calambres, básicamente eso. Digamos que los iniciales son esos. Dolor, cansancio, calambres, en algunos casos prurito, o sea rasquiña. Cuando están empezando a salir los vasitos a veces se presenta bastante rasquiña, prurito. Doc, ¿y desde qué edad se puede empezar a percibir esta enfermedad? ¿Podemos decir que un niño de 8 años puede empezar a, ya digamos, a tener venas varicosas o de pronto es muy temprano? Sí, sí he visto niños y niñas de muy corta edad. Cuando la tendencia familiar es muy fuerte, desde muy temprano empiezan a presentar venitas, vasitos ya dilatados. O sea, ¿qué podemos decir? ¿Que esta enfermedad también es hereditaria? Es hereditaria, claro. El principal factor de las varices es la herencia. Sí. Es el principal. Hay otros factores, no sé si entramos de pronto ya en ese tema. Sí, ¿cuáles son los otros factores que podemos decirle hoy a nuestros televidentes para que se estén un poco al pendiente de esto? A ver, el primer factor de todos es la herencia. O sea, si una persona en la familia tiene herencia, los padres, la mamá, los hermanos, tíos, tías, es muy probable que le aparezcan varices. Desafortunadamente a veces hagan lo que hagan, tengan el cuidado que tengan, la tendencia es muy grande y tienden a salir. Entonces es el primer factor. Ya después de eso hay otros factores como la ocupación, el permanecer mucho tiempo de pie. Eso hace que aumenten las varices. Por eso se ven muchas varices en los maestros, en los docentes, en los operarios de fábricas se ven unas varices tremendas. Por eso que permanecen mucho tiempo de pie en un solo sitio. Y cuando se permanece mucho tiempo sentado, ¿también esto influye? Puede también influir. Es mejor siempre alternar. Si va a estar uno de pie, tratar de estar moviéndose. Si va a estar una persona sentada, por ejemplo, las costureras tienen esa tendencia. Mucho tiempo sentadas y entonces a veces eso favorece también la aparición de las varices. Siempre es bueno que estén en movimiento los músculos de los miembros inferiores para evitar estos problemas. La herencia, estábamos diciendo, la ocupación, para el caso de las mujeres, los embarazos son fundamentales. Sí. Porque durante el embarazo se hace mucha presión en el abdomen y eso repercute en toda la presión en todos los miembros inferiores. Y entonces a veces no se presentan ni siquiera durante el embarazo. Aunque durante el embarazo son frecuentes, por ejemplo, que se presenten tromboflevitis, la trombosis venosa profunda. A veces durante el embarazo porque se altera toda la circulación en general se altera y la de los miembros inferiores, por supuesto, también. Para evitar sufrir de la vena varicosa, ¿es importante las medidas de comprensión que están vendiendo el día de hoy? De pronto también podemos ver por la televisión que venden también como unas pastillas para evitar el dolor, también para evitar las venas varicosas. ¿Eso hoy por hoy es efectivo o si salió, salió? Bueno, yo creo que de pronto termine un poquito esto que ya falta un poquito de lo que son los factores de... Sí, señor. Y entramos en ese tema. Bueno, estábamos hablando la herencia, la ocupación, los embarazos, los anticonceptivos en las mujeres, hacen salir muchas venitas, muchos, muchas varices. Entonces, la obesidad, la obesidad, básicamente digamos que esas son las más importantes. No sé si se me escape alguna, pero digamos que las más importantes son esas. Bueno, en estos momentos tenemos una llamada telefónica, recibámosla. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes, con Sandra. ¿De qué localidad nos llama? De San Cristóbal. ¿Qué pregunta le tiene para el doctor Alberto? Bueno, pues primero, voy a felicitarlos por el programa, pues muy chévere. Pues cuando tengo tiempo lo veo, o si no, pues me gusta buscarlo por Facebook y pues responden mis preguntas. Muchas gracias. Yo le quería preguntar al doctor, pues lo que pasa es que yo soy asistente de oficina, Entonces, yo utilizo, pues muchas medias veladas, pues porque dicen que eso ayuda a prevenir la vena varice. Entonces, no sé qué tan cierto sea, pues de que sí realmente funcione. Bueno, no, las medias veladas realmente no. No ayudan a prevenir las varices. Las ayudan a prevenir, que precisamente estábamos entrando en ese tema, Las medias, pero cuando ya tienen compresión graduada, ya las medias especiales para varices. Cuando se habla de compresión graduada es porque tiene mucho más presión en el pie que arriba. La presión, entre más abajo en la extremidad, más presión hay. Entonces, eso hace, eso hace, eso hace que, que se impulse la sangre de las venas hacia arriba y previene las, las, la aparición de las varices. No las van a quitar, eso es importante, ¿no? Las medias no pueden quitar unas varices. Pueden ayudar para que la sintomatología no sea muy fuerte. Y pueden, a ver, ayudar para que la sintomatología no sea muy fuerte para que no aparezcan otras varices. Como para prevenir para que no aparezcan muchas. Pero, quitarlas no y las medias veladas, pues no. Son las, las medias de compresión graduada es así. Vale, listo. Ahí estaba tu respuesta y muchas gracias por estar conectada con Agenda Médica. Bueno, doctor, hay muchas personas que temen ir al médico, ir a un centro de medicina porque dicen que cuando se van a exponer a realizarse el examen, a ver si de pronto están sufriendo de una vena varicosa, es un examen doloroso o cómo es este examen para animar a la gente a que lo prevenga desde ya, se acerque a su consultorio, llame a la línea telefónica que está en pantalla y prevenir esa enfermedad. Como siempre en todo acto médico, lo fundamental es inicialmente el interrogatorio. Sí. El interrogatorio en donde primero se pregunta por unos datos generales, los datos generales del nombre, edad, sitio de nacimiento, etcétera, etcétera. Y después ya se entra en lo que es el interrogatorio, en lo que tiene que ver con el problema de las varices para este caso. Entonces, preguntar, todo lo que hay que preguntar con relación con los factores de riesgo, con las enfermedades que ha tenido, con los medicamentos que la persona está tomando, si es alérgica o no, si tiene antecedentes traumáticos de fracturas, de quemaduras, etcétera. Los medicamentos que de pronto el paciente toma, ¿tiene que ver, interviene con la vena varicosa? Sí, en algunos pocos casos, en algunos pocos casos. Bueno, ¿cuál es la idea de preguntar todas estas cosas? Yo no acostumbro, casi nunca rechazo pacientes realmente para el tratamiento. Lo que corrientemente hago, lo que corrientemente hago es, si el paciente tiene algún tipo de complicación, de enfermedad asociada, entonces, pues, se adapta el tratamiento a ese tipo de, a esas patologías especiales que tiene. Bueno, vamos a una pequeña pausa comercial y ya regresamos con mucha más información con el doctor Alberto. ¿Qué tal amigos del canal 6 de Colcable? Soy Sigifredo García Sánchez, director comercial de la emisora Vientos Estéreo. Los estoy invitando para la próxima alianza, esta alianza que será con el canal 6, para todos los televidentes estar en la información de las noticias con Vientos Informativos y Vientos Estéreo. Ahí estaremos con ustedes, los oyentes, y toda la gente que nos escucha a través del canal 6 de Colcable. Una invitación cordial para que no te lo pierdas próximamente las noticias y la información por el canal 6 con Vientos Estéreo. Atención amiguitos, ustedes que son parte fundamental de nuestro programa, queremos invitarte a participar con nosotros. ¡Los esperamos! ¡Usted, amiguito, angelito que sabe cantar, bailar, dibujar, aquí, aquí, con las puertas abiertas, en su programa familiar, Minutico Kiss! ¡Los esperamos! Colcable Televisión Canal 6, aquí Minutico Kiss y Chispín, los estamos esperando. Regresa a Pensamiento Libre. Hola, Caterine, ¿cómo le va? Hola, Alfonso. Bien, gracias. Muy contenta de empezar este nuevo programa que tratará los hechos más importantes de Colombia y el mundo, este programa de opinión. Lo primero que vamos a hacer es hablar de democracia, Caterine, porque la democracia es la que nos permite pensar, hablar, disentir de las otras personas e incluso de nosotros mismos. Claro que sí, también tendremos análisis político, social y cultural. No se lo pierdan todos los martes y los jueves a partir de las 8 de la mañana. Así que los esperamos en sus hogares. Muy amables, ya volvemos. Muchas gracias por continuar con nosotros en Agenda Médica. Bueno, doctor, le quiero informar que a nosotros también nos ven por nuestras redes sociales. Aparecemos en Facebook Live como Canal 6 Colcable. Pueden seguir nuestra transmisión y por tal motivo vamos a darle paso a las preguntas de las redes sociales porque también son bastante importantes. Entonces vamos a escuchar el siguiente audio para que le responda a nuestra televidente. Correcto. Hola, un saludo allá para todos los del canal. Primero pues quería felicitarlos por ese programa de Agenda Médica porque a mí en lo personal pues me ayudaba muchísimo, me han resuelto muchas dudas, entonces los felicito. Y bueno, sobre el tema de hoyo, yo les quería preguntar que pues yo uso muchos tacones por el trabajo, entonces ¿cómo puedo prevenir la vena varicina? Claro, los tacones hacen que la forma de, a ver, al caminar, al caminar el pie, el pie va haciendo este movimiento. Sí. Ese movimiento hace que se active una cosa que se llama la suela venosa del edar, que se impulse la sangre hacia arriba y eso previene las varices. Entonces, a una persona utilizar tacones, pues no está haciendo permanentemente esto, bueno, esto digamos que lo hace la persona descalza. Cuando la persona no está descalza, digamos que más o menos apoya la planta del pie de esta manera, pero cuando la persona tiene tacones, pues está apoyando básicamente la parte anterior del pie y está impidiendo ese efecto de bomba de los, de las, de que hacen los, la planta de los pies para mejorar la circulación. Entonces, pues uno, pues uno le puede decir a las, a las señoras y a las mujeres que no usen tacones, pues, pues eso es como muy radical. Sí. Pero en la medida en que puedan prescindir de los tacones y caminar sin ellos, se está mejorando muchísimo la, 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 la circulación y la posibilidad de que no aparezcan varices. Entonces, ¿qué más les puedo decir? No, no puedo decirles que no, que no utilicen tacones, pero básicamente en la medida de lo posible tratar de, cuando se pueda prescindir de ellos y estar pendiente de que no haya otros factores asociados porque ese ya es un factor que está. Perjudicando. Perjudicando y haciendo que puedan aparecer. Bueno, comentémosle un poco a nuestros televidentes en el centro UNAM, ¿qué podemos encontrar para, digamos, las personas que ya tienen muy, 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 digamos, como fortalecida esta enfermedad? ¿Cómo la pueden evitar allá? Porque hay, algunas veces se necesita de cirugía, pero digamos, ¿qué alternativas usted brinda? Porque la cirugía a muchas personas le da miedo. A muchísimas personas no les llama la atención la, la idea de la cirugía, en algunos casos, pues, no hay otra opción que esa, entonces, pues, se le dice al paciente, en unos pocos casos le digo al paciente, mire, esto no le va a servir, es mejor que, que le hagan una cirugía. En algunos casos se combina la cirugía con la escleroterapia, eso no es, no se puede hacer, o sea, el paciente se puede hacer su cirugía y más adelante la cirugía no va a sacar todas las venas, va a sacar las, las más importantes. Y le van a quedar otras, esas otras, esas otras venas se pueden tratar con, con escleroterapia, se pueden secar. Básicamente es eso, yo trato de, de, en la medida de lo posible, evitarle la cirugía a los pacientes, aún con venas relativamente gruesitas. Tratar de evitarles esa cirugía. Bueno, vamos con otra llamada, buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Sí, Mara, ¿cuál es su pregunta para el doctor? Lo que pasa es que quisiera saber si a los hombres les da la vena avarice, porque mi hermano tiene la vena muy inflamada en la pierna, y quisiera saber si a ellos también les puede dar eso. No le entendí la pregunta. Ella dice que sí, a los hombres también les da la vena avarice, porque ella tiene un hermano y también, y se le está como empezando a brotar la venita, que si es eso o es otra cosa. Claro, que a los hombres nos aparecen las varices también, por supuesto. ¿Igual de fuerte a la mujer o de pronto en ellos es como más suavecito? Pues, ¿qué pasa con los hombres? Que por lo general dejamos avanzar las cosas, ya están en un estadio muy avanzado. Sí. Entonces, ve uno varices bastante pronunciadas en los hombres. Pues hay de todo, hay varices pequeñas y hay hombres que se cuidan y tratan de no dejarlas avanzar, pero hay unos que llegan con unas varices tremendas, ya no solo con las varices, sino con úlceras, con tromboflevitis y con otras complicaciones. Bueno, doctor, usted está hablando hace un momento de lo que podemos encontrar en la UNAM y es la escleroterapia. Cuéntale un poco a los televidentes de qué se trata eso. ¿Cómo funciona? ¿Duele o no duele? La escleroterapia es un tratamiento que se hace con... se trata de inyectar algunas sustancias directamente dentro de la luz de las venas para hacer que se produzca una irritación de las venas y finalmente se clausuren, se forme un cordoncito fibroso y la vena desaparezca. ¿Qué hace la cirugía? La cirugía lo que hace es sacar las venas. ¿Qué hace la escleroterapia? La escleroterapia lo que hace es, digamos así, entre comillas, secarlas, secarlas. En cualquiera de los casos, ahí estamos viendo una imagen de un paciente mío, por cierto, es un paciente que se está haciendo escleroterapia con escleroespuma. Ahí podemos ver cómo actúa de inmediato la escleroespuma. ¿Estábamos diciendo quién? Bueno... Bueno, que ese paciente sí es un paciente, es la imagen. ¿Esto es doloroso o no tanto? Arde un poquito, por ejemplo, este paciente que estamos viendo ahí en la imagen... ¿Pero este paciente está avanzado o no tanto? No tanto para los que llegan, pues está moderada, digamos. El paciente en este caso, como el que vimos ahí, pues va a sentir un poquito de ardor por unos segundos, digamos máximo un minuto, va a sentir un ardorcito ahí. Y se va para la casa sin ningún problema, puede caminar, puede hacer su vida completamente normal. Los pacientes nuestros montan en bicicleta, trabajan, hacen sus labores normales. Cuando ya las venas son un poco más gruesas, pues puede haber momentos en que se les dificulten algunas actividades fuertes. Pero digamos que el paciente nuestro que quede incapacitado como para estar en cama, que no pueda ir a trabajar, pues eso realmente no sucede. Nuestros pacientes todos se manejan de manera ambulatoria. Sí, ¿con este tratamiento tiene alguna contraindicación para algunos pacientes que de pronto sufren de algunas otras enfermedades? Sí, claro. Hay casos que son muy avanzados o hay personas que tienen ya, son problemas no venosos sino arteriales. Que digamos los pies ya están, digamos, se han puesto morados, los dedos de los pies, que ya tienen un dolor muy severo porque el problema es arterial. Esos pacientes a veces, pues en algunos casos tenemos muy buenos resultados, haciéndoles no solo la escleroterapia, sino terapia neural, homeopatía, diferentes tipos de tratamientos. Pero claro, hay pacientes que ya están pues como muy complicados y toca buscar otros, apelar a otros, a otro tipo de tratamientos, a otros colegas en otras ramas. Sí, doctor. Las imágenes que nosotros veamos anteriormente, más o menos cuántas sesiones necesitaría una persona que está en esa condición. De pronto son más de 5 o 10 sesiones o solamente con una ya tiene. Es muy variable. Hay pacientes que tienen con una sesión, hay pacientes que requieren muchas más. ¿Es dependiendo de cómo responda el cuerpo? Depende de varias cosas. Depende de la cantidad de varices que tenga, de digamos el grosor de las varices que tenga, de la forma en que responda a los escleros antes, porque aunque todo el mundo responde a los escleros antes, a algunas personas les funciona mejor que a otras. Entonces depende de eso. ¿Y cuánto se prolongue? Depende de qué tanto, de qué tan seguido esté asistiendo el paciente al consultorio, de qué tan seguido se esté haciendo el tratamiento. Porque se puede hacer un poco más rápido si va más seguido o se puede dilatar si va, por decir algo, una vez cada 15 días. Este tratamiento de pronto lo podemos, digamos, alternar con otras cosas. Por ejemplo, la persona se hace el tratamiento, pero también tiene que de pronto ponerse las medidas para la vena o solamente con el tratamiento. Nos toca también tener presente la compresión con vendas o con medias, algunos tratamientos locales con algunas cremas, con algunas cremas para manejar el dolor, la inflamación, para que se pueda después extraer los trombos más fácilmente, porque yo acostumbro a hacer algo que no hacen otros médicos, que es lo que llamamos drenajes, aunque ese no es el nombre científico de este procedimiento, que es después de que la vena ya ha cogido, se ha puesto dura, porque inicialmente las venas se inyectan y no se desaparecen, sino que unos días después se pone la vena más oscurita que antes, se pone durita, puede oler un poquito al tocarse, al tocarse, no un dolor así muy fuerte. Entonces, ¿qué se hace? Se pone anestesia local, les extraemos un poquito de ese trombo para que desaparezca más rápido la vena, primero, y segundo, para que quede un poquito menos de mancha, porque uno no puede decirle mentiras a la gente. La escleroterapia siempre tiene una tendencia a dejar manchita. Bueno, doctor, muchas gracias por acompañarnos en Agenda Médica y esperamos que nos siga acompañando, ya que quedaron varios temas por tocar el día de hoy y pues la gente está muy interesada en saber de esta enfermedad que obviamente perjudica tanto a hombres como a mujeres y como lo hablamos anteriormente, a los niños también. Hoy nos acompañó el doctor Alberto Muñoz Jara, el es médico cirujano de la Universidad Nacional del Centro Médico UNA. Muchas gracias, doctor, que tenga muy buena tarde. Muchísimas gracias. Bueno, y así terminamos Agenda Médica, nos vemos en una próxima. Chao, chao. Te miro mucho para las cámaras. Listo. 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 Listo.